La Esquinita Salsosa ¡Ahí! ¡Síguelo! ¡Matello! ¡Eeeeh! ¡Dale, Héctor! ¡Dale! Pa' que siga de burlo ¿Está listo? Pa' que siga de burlo La Esquinita Sabrosona Ya la mate faltando yo Mate faltando ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tranquilo, yo! ¡Tranquilo! ¡Ahí! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Buena, está buena la salsa! ¡Se murió ese man! ¡Se murió ese man! ¡Ahora qué es lo chavales! ¡Está bien, está bien! ¡No lo debes salir! ¡Arriba! ¡Que no te gane! ¡Aloque! ¡Claro! 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 ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Vamos pelados, hombre! ¡Está bien, este, yo! ¡Está por melona! ¡Ahí, en la esquina! ¡En la esquina! ¡La esquina! ¡En la esquina! ¡En la esquina, sabrosona! ¡Se murió ese man! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Se murió ese man! ¡Se murió ese man, culo sabroso! ¡Ya se acabó! ¿Hay que ganar tres? ¿Como esto? ¿Como esto? ¿Como esto? ¿Como esto? ¿Como esto? ¿Como esto? La final, la final, la final ¡Yo me estoy metiendo en tu lengua! ¡Yo no sé, hermano! ¡Yo me estoy metiendo en tu lengua! ¡Comprate computadora! Se va a formar algo aquí ¡¡Muy bien, señor! ¡Ay! ¿Ya? ¿Esto es todo el día? ¡Esto es todo el día! ¡Esto es todo el día! ¡Esto es todo el día! ¡Tres dos diez! ¡Cuatro diez! ¡Esto es todo el día! ¡Ahí! ¡Parecibir pueblo! ¡Ahí! No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nada de legal, nada de legal, nada de legal, nada de legal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mequitita de salud! ¡Gracias! ¡Vente abajo! ¡Vente abajo! ¡Vente abajo! ¡Vente abajo! ¡Aiii! ¡Manealo! 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 ¡Esto es nuevo para los frenos! ¡Ey! ¡Béjame, lave! ¡Más sangre a los ahora! ¡Vamos, pelado! ¡Venga, tu hermano! ¡Venga! ¡Hasta tu sangre! ¡Tranquilo! ¡Que se vuelven locos y les pegas! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, pelado! ¡Cávalo! ¡Cávalo! Yo te lo dije a kilo Yo te lo dije a kilo Tienes kilo de abajo, es que ya la van a caer Deja de abajo que se lo digan ahora se apagó el fuego antes igual kilo no puede y venga y venga bueno, listo como no lo sabía como no lo sabía nada más grande